Destino Éxito, Edúcate. Es traído a ti por University of Oregon. Mi nombre es Alexis Pozos y estudié en la Universidad de Oregon en el año 2009 a 2013. Yo sé que yo tenía muchas preguntas, yo no sabía nada. Mis papás no fueron a la universidad, entonces no me podían ayudar mucho en eso, pero tenía su apoyo. Entonces les pregunté a los consejeros que tenía en la high school y ellos me ayudaron para poder llenar la aplicación de FAFSA y todas las preguntas que yo tenía. Para estudiantes que no están seguros cómo pagar para la universidad, les digo que hay muchas oportunidades, aunque lo sepan o no, pero en mi caso particular, yo recibí la beca de Pathway Oregon y este programa es para estudiantes que son de primera generación o de bajos recursos. Y lo que es Pathway Oregon es, la Universidad de Oregon te paga tu matrícula y aparte cuando ya llegues a la universidad hay consejeros que te ayudan en qué cursos a tomar, si necesitas ayuda de matemáticas o de escribir, hay programas para que te ayuden con eso y es lo que yo participé en esos programas para poder lograr los grados que yo quería en esas clases. Destino Éxito Educate es traído a ti por University of Oregon.